Bienvenidos a esta nueva edición de MES 2.0, un resumen de las novedades de la tecnología, redes sociales y marketing digital. Y comenzamos hablando de novedades en Linkedin, una de las redes sociales que nos permite ver quién ha visitado nuestro perfil, pero acaba de implementar una nueva funcionalidad, y es para saber cuál es el motivo por el que han visitado nuestro perfil, porque muchas veces, pues bueno, decimos, bien, nos están visitando, pero ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que ha motivado a ello? ¿Que hemos hecho alguna modificación en el perfil? ¿Nos hemos juntado en algún nuevo grupo? A partir de este momento, Linkedin nos dará todos estos datos, de esta manera podremos, pues estudiando estas analíticas, saber qué acciones debemos realizar para que nuestro perfil sea más visto por la gente a la que queremos llegar. Google Plus apuesta por las encuestas y lanza una nueva herramienta, una nueva herramienta dentro de Google Plus que nos permite crear encuestas, nos permite buscar esa interacción con nuestros usuarios, nuestros seguidores. Una herramienta que sin lugar a dudas va a dar mucha utilidad, ¿no?, para mejorar ese engagement, para mejorar la interacción de nuestras publicaciones. Además, te permite crear distintos estilos. Una herramienta que muy bien usada a nivel de empresa va a dar muchísimo, muchísimo que hablar con muy buenos resultados. Safety Check de Facebook. Una nueva aplicación para comunicarnos con nuestros más allegados, nuestros amigos, familiares en caso de desastre natural. Una aplicación que permitirá estar en contacto a un usuario con las personas de su alrededor en caso de que suceda algo, para que pueda decir si está bien o no. Es decir, esta aplicación funciona de tal manera que si te encuentras en algún lugar donde de repente pasa un desastre natural, te permitirá comunicarlo. Comunicarlo para que directamente en el timeline tus amigos puedan ver que estás bien. Facebook lanza una aplicación que apuesta por el anonimato. Esta aplicación se llama Rooms. Una aplicación que lo que permite es crear, bueno, habitaciones, habitaciones personalizadas, habitaciones virtuales, donde puedes, bueno, elegir el color, la forma, absolutamente todo y compartir. Compartir imágenes, compartir textos, compartir vídeos de una manera totalmente anónima. Algo que no dista mucho de cómo puede ser un timeline de Facebook o de Instagram, pero en este caso te puedes dar de alta con el nombre que tú quieras sin necesidad de identificarte realmente. ¿Realmente estará Facebook migrando hacia plataformas de datos más anónimos? Bueno, hasta aquí esta edición de MES 2.0 con las novedades del mes y nos vemos en la siguiente edición.